Oh yeah, oh yeah, ella sabe, ella sabe, que yo soy, el que viola, los unidos, oh yeah, oh yeah Cuando la castigo, cuando la castigo, hago que es un novio, que ven en el olvido Yo por mi parte nunca le he pedido, si ella a mi me busca para hacerle lo prohibido Cuando la castigo, cuando la castigo, hago que es un novio, que ven en el olvido Yo por mi parte nunca le he pedido, si ella a mi me busca para hacerle lo prohibido Ella a mi me busca para perforarle como arete en el ombligo Si amanece en mi cama es porque quiere estar conmigo, por mi parte nunca la obligo Si me pide espada entonces yo le sigo, entienden lo que digo Desde hace tiempo yo la he estado esperando, tiene su ropa íntima mojando Cuando yo la agarro yo la paso torturando, contra la pared yo la paso rematando Hasta asesinando, hasta que agonice, conozco el Kama Sutra, nada está difícil Me pase un lengueteo y la nena viene easy, yo soy su men, men, ella es mi misi Sé que le encanta cuando mi labio recurre su textura, la manera que acaricio con mi lengua esa rosura Sus atenciones, relaciones, no sufrieron, valorar su hermosura No le respondieron, si que están en la basura Cuando la castigo, cuando la castigo, hago que su novio quede en el olvido Yo por mi parte nunca le he pedido, si ella a mi me busca para hacerle lo prohibido Cuando la castigo, cuando la castigo, hago que su novio quede en el olvido Yo por mi parte nunca le he pedido, si ella a mi me busca para hacerle lo prohibido Desde muy temprano se la pasa mensajeando todo el día a mi phone Ella está llamando, tiene macho en casa pero quiere que la pase visitando Recuerda los momentos cuando andaba hasta matando Sabe que conmigo todo es de amor, prendemos Mary Jane, todo es de color En las noches frías pide, pide mi calor, en las noches de pasión yo le quito su dolor Le encanta la firmeza de mi vista, le incula cuando la nalgueo, jalo el pelo, ella es masoquista Repito la frecuencia como la hace esta pista, cuando la recojo en la rapra esta bien lista Por eso yo la beso de los pisos a la frente, lo hago hasta delante de la gente Es algo inocente, pero bien candente, yo dentro reformando su ambiente Cuando la castigo, cuando la castigo, hago que es un novio que ven en olvido Yo por mi parte nunca le he pedido, se llama y me busca para hacerle lo prohibido Cuando la castigo, cuando la castigo, hago que es un novio que ven en olvido Yo por mi parte nunca le he pedido, se llama y me busca para hacerle lo prohibido Esta dama se merece este placer, su marido no lo suponía hacer Cuando yo la mato, es culo arriba, cara abajo Si ella grita, al que no le guste, que se vaya pa'l carajo Sabe que conmigo yo no amago cuando me la bajo A lo lento la apreto, la sostengo Cuando la asesino, entonces yo me vengo Si me la devoro, me tomo mi tiempo Sabe que conmigo es un perreo muy intenso A veces siento cuando le entronan todos los huesos A veces pienso que voy a terminar hasta preso A veces siento cuando le entronan todos los huesos A veces pienso que voy a terminar hasta preso Oh yeah We'll meet you El futuro en el mundo El futuro en el mundo El futuro en el mundo